Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte Con ustedes damos la bienvenida a Eric Ramírez Mis hermanos y hermanas en nombre de Cristo Jesús el Señor de María Santísima nuestra madre Que bueno que podamos encontrarnos una vez más a través de este bendito medio de comunicación La Voz de María el canal que conduce a Cristo Agradecer como siempre al personal de este canal que bueno coloca este espacio cada sábado cada lunes en la repetición A Efraín Mora que es un compañero incansable de lo que es la entrega de este espacio Hoy Quiero Hablarte Les saludo con muchísimo cariño desde el Estudio San Juan Pablo II acá en La Voz de María Bendito sea el Señor Y a todos ustedes les deseo a partir de este momento muchas bendiciones y el favor de Dios Que su gracia descienda a sus vidas, a usted, a su familia y a toda la gente que usted quiere, ama y piensa en este momento que necesita esta bendición El programa Hoy Quiero Hablarte esta semana de esta forma, con este saludo y con este deseo está en el aire En el contenido de esta semana en Hoy Quiero Hablarte La música nos habla a través de Jorge Morel, cantautor y músico ¿Qué nos dice? Henry Valenzuela Eric Ramírez con la segunda parte del tema La Santa Eucaristía Quédate con nosotros, no le cambie Con Dios todo, sin el nada Ya regresamos Este programa llega a ustedes gracias a De La Rosa Instruments Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Impro oficinas Excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más Avenida 27 de Febrero y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más En dos locales Calle Duarte, número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en Calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible gratis AIE Porcelana, laboratorio dental Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libre de metal Y más, La Vega y Santiago, República Dominicana Teléfono 809-242-4142 Y 809-241-4142 Cazabe Gourmet, San José El Cazabe pega con to Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros En sus dos locales, autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot Y carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago, República Dominicana Teléfono 809-570-7817 Y 809-970-5201 Luis Joaquín, coach en nutrición Servicios personalizados según el requerimiento de cada persona Hidratación, nutrición, descanso y ejercicio Síguelo Arroba club rayita abajo de nutrición Teléfono 809-707-0404 Correo LuisJoaquín2013 Arroba gmail.com BioFit RD Entrena bien, vive mejor Avenida Estrella Sadalá Plaza Alejo Frente a la Pucamaima Campus Santiago República Dominicana Teléfono 809-241-4240 Puede seguir a Erich Ramírez en todas sus redes sociales como Erich Ramírez RD Misatri Suscríbete, dale a me gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube Erich Ramírez RD Misatri También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338 Escríbele a su email erichramírezrb arroba gmail.com Erich Ramírez Cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana Este cantante tiene una trayectoria muy importante para nosotros, lo que le hemos seguido y le estamos escuchando Y siempre está buscando y rebuscando también canciones pasadas y canciones nuevas Él realmente es un cantante que nos habla de Dios, nos conecta con Dios Le hablo nada más y nada menos que de Jorge Morel, mi amigo, mi hermano desde Estados Unidos Escuchemos sus palabras y sus canciones En hoy quiero hablarte, la música nos habla Hola que tal mis hermanos, que gusto estar aquí compartiendo con ustedes Mi nombre es Jorge Morel, soy de Santiago, República Dominicana Y me dedico a la evangelización, soy cantante, músico y compositor En mis inicios yo quería estar mezclado al arte, quería ser actor o modelo Las condiciones no se dieron, entonces mi hermano mayor me llevó al Orfeón de Santiago Y ahí incursioné el canto, los cantos corales y todo eso Después pasé a la corral de la Pucamayma y así me fui involucrando en lo que es el canto Después pasé a grabar música secular con J.B.N. Records y Juan y Nelson para Sony Discos Con mi hermano Junior Arias y así me fui involucrando en el mundo de la música Cuando yo inicié, tenía 14 años También cuando me inicié en el mundo del canto También empecé a escribir mis primeras canciones, letras, ahí un poquito torcidas Pero fueron mis primeros pininos también como compositor y como cantante a los 14 años Mi mayor sustento y apoyo viene de mi familia Claro, mi esposa, mis hijos, mi mamá, mis hermanos y todo el pueblo de la iglesia La iglesia siempre me ha dado un soporte muy especial, una ayuda muy importante Y claro, la ayuda y la gracia del Señor que siempre está conmigo Estoy aquí en el mismo lugar Espero por ti y sé que vendrás Yo escucho de todo, todo tipo de música Porque el músico tiene que involucrarse en todos los géneros musicales Y de ahí sacarlo mejor para llevarlo a Dios Yo escucho de todo, de todo Los sueños se hacen realidad cuando tú luchas por ellos Cuando tú te esfuerzas, cuando tú trabajas para alcanzarlos Los sueños son metas que uno tiene a distancia Pero tú tienes que caminar para conseguirlo No todo viene de la nada Hay que luchar Yo soy el vivo ejemplo Yo la condición precaria en que vivíamos nosotros, mi familia Y llegar hasta donde llegué, en la música Fue fruto de mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas otras noches Mucho luchar, no importar lo que la gente dijera Siempre estar enfocado en mi norte Que era lo que yo estaba buscando Y así pude lograrlo Con la ayuda de Dios Muévete mi Dios Muévete Señor Fluye con poder Tuyo es mi corazón Pues cuando subo a un escenario Siento que voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga Es una alegría, un gozo poder Estar en un escenario representando al Señor Pero también una responsabilidad Porque la música es responsabilidad No se puede jugar con la música No se puede chavacanear con la música Es una profesión muy bonita Por la cual nosotros llegamos a los demás Por lo tanto Hay que hacerlo con calidad Con autenticidad Y con humildad Con mucho profesionalismo Cuando uno sube la tarima Uno siente el orgullo de ser elegido por el Señor Con este talento que nos ha dado Con este carisma que nos ha dado Y poder ofrecerlo a los demás Es una alegría Pienso que Dios es música Pienso que la vida misma es música Que nuestra vida es un canto Pienso que en el mundo hacen falta más músicos Hacen falta más cantantes Hace falta el arte en general Si hubiera más música en el mundo Hubiera menos crímenes Hubiera menos descontrol Hace falta más música Porque Dios es música La música es la vida A través de la música he llegado lejos Pero los países, los lugares No son lo importante Lo importante en la música Es poder trascender al corazón del hombre Llegar al corazón de cada ser humano Y poder agradar a Dios Con lo que nosotros hacemos Poder llevarle a la gente Una opción musical Por lo cual puedan sentirse en paz Puedan tener paz y bienestar Los lugares no son tan imprescindibles Como el lugar más importante Que es el corazón del hombre Y me amas a mí Y me amas a mí Cuál son Porque tú eres Dios de amor A la gente que no le gusta la música Bueno, es raro Es raro Este, porque la música está dentro Tú no tienes como escapatoria La música está dentro de ti Y si hay alguno que ose decir Que no le gusta la música Pues que la descubra Que es bien bonita Es bien chévere La música te trata bien Ella es bien Pues la música Es como el don sublime De la voz de Dios Para acariciar el alma De cada uno de nosotros La música Es la voz de Dios Para cada uno de nosotros Que nos habla Con sutileza Con dulzura Y que a través de Esa expresión Nos muestra Todo, todo, todo Su amor Declaro mi libertad De las garras de este mundo De las aguas del profundo mar Pues quiero agradecerte Mi hermano Este Por esta entrevista Y por este momento En que la gente Pudo conocer un poquito más de mí Este, gracias a cada uno de ustedes Por estar ahí Y pedirle que apoyen Este espacio De evangelización Moderno Actual Con colores diversos Y muy bonito Gracias a cada uno de ustedes Gracias a ti Gracias al canal Gracias a todos Los que van a compartir Con los demás Este espacio Este programa Invitarles A escuchar nuestra música Y a suscribirse A nuestro canal De YouTube www.youtube.com Slash C Slash Jorge Morel Music Muchas gracias Por estar ahí Recordarle que todos los días Tengo evangelización A las 7 y 30 de la noche Por mi Facebook Jorge Morel Música O por mi Instagram Jorge Morel Music Muchas gracias Que Dios Les bendiga Yo soy libre En el nombre de Jesús De los vicios Del pasado De la muerte Y del pecado Me libero Mi Señor Yo soy libre Por gracia De mi Señor Ya nadie Podrá atarme Porque estoy preso En la cárcel Del amor De mi Señor Libre 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 En el nombre de Jesús Declaro mi libertad De las garras de este mundo De las aguas del profundo mar Puedes seguir a Erick Ramírez En todas sus redes sociales Como Erick Ramírez RD Misatri Suscríbete Dale a me gusta Comparte Y activa la campanita En su canal de YouTube Erick Ramírez RD Misatri También Puedes escribir A su WhatsApp 809 299 8338 Escríbele a su email erickramires rd Arroba gmail punto com Erick Ramírez Cantautor Y predicador Católico Internacional Desde República Dominicana Henry Valenzuela Predicador Católico Nos habla de este tema Ánimo Escuchemos estas palabras Para poder nosotros Como aprender un poquito A levantar Precisamente El ánimo En Hoy Quiero Hablarte Presentamos ¿Qué nos dice? Que Dios te bendiga Mi hermano y mi hermana Tu hermano y amigo Henry Valenzuela Y aquí estoy Reflexionando Y hoy Quiero Hablarte Dice la palabra De Dios En Juan 16 33 En el mundo Tendrán Tribulaciones El mismo Jesús Nos dice Que no será fácil El mismo Jesús Nos dice Que vendrán problemas Enfermedades Adversidades Tormentas Y muchos calificativos Que podríamos ponerle Al mal tiempo No todo será Color de rosa Pero Abrazado De Jesucristo Lo podemos Convertir Color esperanza En el mundo Tendrán Tribulaciones Nos dice Jesús Pero Como a todos Se le busca un pero El mismo Jesús Nos dice Pero ánimo Yo he vencido Al mundo Vendrán enfermedades Pero Vendrá el desempleo Pero Tu economía Entrará en crisis Pero Tendrás muchos problemas Pero Yo he vencido Al mundo Yo he vencido Al mundo Pero ánimo Nos dice Jesús Cuanta gente Desanimada Dentro de la iglesia Cuanta gente Desanimada En la familia Cuanta gente Desanimada En la empresa Cuanta gente Desanimada En la calle Pero ánimo Hoy Jesús Nos invita A animarnos Hoy yo quiero Invitarte a ti Mi hermano Que estás viendo O escuchando Este programa A llenarte De ánimo Porque tú No estás solo Jesús Jesús está contigo Jesús no te deja Jesús no te abandona Jesús no te quita La mirada de encima Ánimo Ya deja de ocupar Tanto Tus ojos Con lágrimas Y ponte A mirar Por donde Anda Jesús En el mundo Tendrán Tribulaciones Pero ánimo Cuantos sacerdotes En parroquias Pobres Están animadas Cuantos servidores En comunidades Con las puertas Cerradas Están animados Cuantas personas En medio del desempleo En medio de la crisis Se ven animadas Cuantas personas Con un diagnóstico Médico negativo Usted lo ve Y parece que no tienen nada ¿Por qué? Porque están totalmente Animados Animados Porque cuando yo Estoy en los caminos Del Señor El ánimo Tiene que ser Parte de mí ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu ánimo? Y algunas características De aquellos Que están animados El que está animado Va más allá De sus posibilidades Siempre dando La milla extra En todo Siempre dando El buen combate Siempre sonriente Siempre activo Se acuesta Pensando En lo que no logró Pero se levanta Lleno de ánimo ¿Por qué? Porque sabe Que tiene otro día Para lograrlo En el nombre de Jesús ¿Cómo está tu ánimo? El hombre Y la mujer Que está animado Animada Da la milla extra En todo Y tú La estás dando Y tú Estás dando La milla extra Una persona animada Una persona animada Se levanta Ok El negocio fracasó Pero yo tengo que seguir Ok Tengo problemas Con este hermano Con esta hermana Pero yo tengo que seguir Ok Me cancelaron Del trabajo Es muy fuerte Pero yo tengo que seguir El médico Me dio este diagnóstico Pero yo tengo que seguir Pero ánimo 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 Todo el tiempo Y estar animado No es estar riendo De todo el tiempo No Es que los demás Vean En tu trabajo En tu accionar Que Dios está contigo Que no parezca Que tú estás viviendo Un mal tiempo Y como dice un refrán Al mal tiempo Buena cara Ánimo Los que están animados Siempre encuentran Razones para Levantarse ¿Por qué? Porque no es con su fuerza Es con el poder de Dios Que se van a levantar Es con el poder de Dios Que se van a levantar De todas sus adversidades Una persona animada Tiene un lenguaje De vencedor Si Dios quiere Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Yo me voy a levantar Para la gloria de Dios Dios está conmigo Dios mediante Yo lo lograré Un lenguaje de vencedor No un lenguaje de fracasado Bueno Yo nunca lo lograré A mí me dijo la vecina Que yo no sirvo para nada Y yo me lo creí Cuidado Lenguaje de vencedor ¿Por qué? Porque ese lenguaje Te levanta Me levanta a mí Pero también te levanta A ti Cuando tú sabes Que yo tengo problemas Y yo tengo un lenguaje De vencedor Tú mismo te confrontas Y tú dices Pero si él tiene Más problemas que yo ¿Por qué yo estoy así? Y eso ayuda A los demás A levantarte Un lenguaje de vencedor Un lenguaje de vencedor Una persona animada Está enfocada En su meta Enfocada en su meta Todo el tiempo Todo el tiempo Con la mirada Es como los Los caballos En el hipódromo Que tienen sus viseras Puesta en la meta ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? Deja de estar Deja de estar Buscándole Dándole tantas vueltas Y buscando Tantas excusas Y justificaciones Para no llegar A tu meta Y lánzate En el nombre de Jesús Enfócate ¿Tú quieres una vida feliz? Enfócate ¿Tú quieres un gran empleo? Enfócate ¿Tú quieres que tu negocio Se levante? Enfócate ¿Y enfocarme en qué? Enfocarme en Jesús Enfocarme en mi entorno Enfocarme en la oportunidad Enfocarme en lo que yo estoy construyendo Tengo que enfocarme Enfócate Enfócate Tienes que enfocarte en tu meta ¿Por qué? Porque solamente Logran su meta Los que están Enfocados Y preparados Y tienen un gran equipo de apoyo Y tu principal apoyo En este tiempo es Jesús Y tu familia Y a eso podemos agregarle También tu comunidad Es tiempo Es tiempo Es tiempo ya de tú Tú Levantarte Es tiempo ya de tú Enfocarte Es tiempo de vivir animado Y por último El hombre y la mujer animada Asume su compromiso Asume su compromiso Tu compromiso es este Yo lo asumo ¿Por qué? Porque eso Porque si Dios confía en mí Yo lo voy a lograr Asume tu compromiso Asume tu compromiso Asume tu batalla Asume tu pelea Asume Asume ¿Por qué? Porque Dios cuenta con cada uno De nosotros ¿Cómo estás tú? Triste Llorando Acostado Temblando No vas a ganar nada Lo que puedes ganar Es enfermarte Pero animado Mira Animada Todo usted lo podrá En Jesucristo Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Y sigue con el contenido De tu programa No te olvides de suscribirte En mi canal de YouTube Henry Valenzuela Predicador Continuamos Siempre les motivo A todos ustedes Hermanos y hermanas De esta audiencia De hoy Quiero hablarte A orar por mis anunciantes Y al visitarlos También mencionar Que vieron su publicidad Acá Para que reciban Un trato Y un descuento especial Son ellos De la Rosa Instruments Instrumentos musicales Asesorio Iluminación Pro Audio Taller de reparación Calle Pedro Francisco Bono Número 69 Frente a la Parada de Samaná En Santiago República Dominicana 809-276-1716 De la Rosa Instruments Luis Joaquín Es coach En nutrición Ofrece servicios Personalizados Según el requerimiento De cada persona Hidratación Nutrición Descanso Y ejercicio Sígalo Como Arroba Rayita Bajo De nutrición Y o llámelo 809-707-0404 Luis Joaquín Es coach En nutrición Biofit RD Entrena bien Vive mejor Avenida Estrella Sadalá Plaza Alejo Frente a la Universidad Pucamayma Santiago República Dominicana 809-241-4240 Biofit Impro oficinas Excelencia En muebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 De febrero Club de Leones Los Jardines Metropolitanos En Santiago República Dominicana 809-583-0028 Impro oficinas Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más En dos locales Calle Duarte Número 37 Y calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana 809-573-7924 809-573-7999 Ofrecen delibres disponible gratis para usted Almacén Peña Peña Laboratorio Dental AIE Porcelana Ofrece Prótesis fija Removible Implante Sisconia Prótesis libre de metal Y mucho más Estamos en La Vega Y en Santiago República Dominicana Con los teléfonos 809-242-4142 809-241-4142 Laboratorio Dental AIE Porcelana Casabe Gourmet San José El Casabe Pega Contó Tenemos Natural Almendra Jalapeño Oliva Alma Albaca Maní Entre otros En sus dos locales Autopita Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a La Peña Y también en la carretera Licey Kilómetro 10 y medio Frente a La Escuela Núñez Molina Ambos En Santiago República Dominicana 809-570-7817 809-970-5201 Casabe Gourmet San José Para todos ustedes Hermanos y hermanas Estos son mis anunciantes Y colaboradores Por lo cual les pido Encarecidamente Que oren por ello Y sus negocios Sus servicios Que Dios les bendiga Continuamos Reconocer en el pan Lo que pendió De la cruz En el cáliz Lo que emanó Del costado San Agustín De Hipona Cuando el santo Escribe esta frase Nos llama la atención A aprender A visualizar Quien se manifiesta Y quien está presente En la misma celebración Eucarística Jesucristo se hace hombre Jesucristo se queda Bajo esta expresión Y fracción Del pan Bajo esta especie Del pan Y del vino Se hace alimento Que salta Hasta la vida eterna Y nosotros Debemos Y tenemos Necesariamente Que vivir Profundamente Lo que es La Santa Eucaristía Con respeto Con reverencia Con adoración Y pleitesía Alabar y bendecir La grandeza de Dios Que se hace pequeño Que se hace alimento Para cada uno de nosotros Hoy quiero hablarte Con Erick Ramírez En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La semana pasada Hemos iniciado una serie Y hemos tildado Diciendo La Santa Eucaristía La estamos Humildemente Explicando un poquito Y digo así Porque No deja de ser Esto un misterio De ninguna manera No creo que haya Alguien en la tierra Que pueda Vamos a decir Explicar Abiertamente Profundamente Lo que acontece Lo que sucede En la celebración De la Santa Misa No deja de ser Repito Un misterio Porque Jesucristo En un pedazo de pan En un poco de vino Pasa a ser Su cuerpo Su carne Y su sangre Por eso es un misterio Grandísimo Y la semana pasada Hablábamos de La primera parte Decíamos Que son dos partes La misa está Prácticamente Dividida en dos La primera parte Es el alimento De la palabra de Dios Que nos enseña Que nos instruye Que aumenta nuestra fe Nuestra relación Con Dios Hablábamos de Diferentes momentos También como entrar A la iglesia Lo del perdón Y demás Hoy para continuar Con esta serie De la Santa Eucaristía Hablaremos entonces A partir de la Consagración A partir de ahí Que sucede En la consagración Donde Jesús Se hace presente Debemos Tenemos Que adorarlo Mirarlo En el altar Pensando que estamos En el Calvario Cuando nosotros Nos ponemos de rodilla Para la consagración En el momento Cuando inicia La consagración Los que podemos Estamos de rodilla Algunos Con los ojos cerrados Pero cuando el sacerdote Va a levantar Toma Este mi cuerpo Y lo levanta Tenemos que abrir Los ojos Y mirar a Jesús A él le gusta Que le miremos Y al verle Entonces Primero alabarlo Y luego pedirle Porque Jesús Está presente Y ya no es Un pedazo de pan Sino que él Está ahí Y al mirarlo Entonces Él nos mira A nosotros Nos conectamos Y de una manera Profunda Y espiritual Entonces llegan A nosotros Las bendiciones Y las gracias Que encierra Esa consagración Esa presencia real De Jesucristo En el altar Mirarlo Y pedirle Adorarlo Y bendecirlo De rodilla Si podemos Y si es de pie Con respeto Hay gente Que no se puede Poner de rodilla Que tiene una condición Física Ya sea en la columna Las rodillas Etcétera Y no se puede Poner de rodilla No estamos obligados Bueno para nada Estamos obligados Somos libres Somos personas libres Pero si usted puede Ponerse de rodilla Lo hace Y si no Entonces Te queda de pie Pero con respeto Mirando a Jesús Adorando a Jesús Ojo cerrado Ojo abierto Como usted considere Mirar y pedir Gracias y favores Especiales En ese momento Ya Jesús está presente Ya en el templo Está presente en la iglesia Ya Él está ahí Con nosotros Permanece Y se queda Pero de una manera especial Ahora en ese momento De la consagración Jesucristo está más presente Que nunca Y es cuando Debemos entonces Pedirle gracias Y favores especiales Gracias de conversión Gracias de perseverar Gracias de la fe Gracias Y los favores son entonces Pedir salud física Pedir para alguien más Interceder por los demás Que no pueden estar en la misa Hay gente que puede ver la misa A través de la televisión O puede escucharla A través de la radio Y como no puede venir físicamente Usted ora por esa persona Que está en casa Que tal vez el ministro Le va a llevar la comunión Y tal vez no Tal vez la comunidad suya Es tan lejana Que no va un sacerdote O un presbítero semanal A celebrar la santa misa Usted que puede Yo que puedo Entonces hago la oración En la comunidad Para interceder Por aquellos Que no pueden venir O que no pueden Recibir la santa misa En su comunidad Porque hay condiciones Que así Bueno se han dado Y se están dando Llega un momento Que el sacerdote va a decir Este es el misterio De nuestra fe Yo creo en ese misterio Yo creo ¿Usted cree en ese misterio? Realmente creemos En esta actualidad En este momento presente De la humanidad Que Jesucristo Ya está presente Ya no es un pedazo De pan Ya no es un poco De vino Ese misterio Insundable Del amor Y la misericordia De Dios Que se desborda Que se hace presente Yo creo en eso Orar Viene la oración Entonces para interceder Por el Papa Por todos los sacerdotes Ahí está el cardenal El obispo Etcétera Los diáconos Orar por las almas Del purgatorio Aquí hay una oración De intercesión Y hay gente Que no le gusta Que hablemos De esas cosas De orar Por las almas Del purgatorio Porque hay gente Que profesa una fe Donde afirman Que el purgatorio No existe La Biblia dice Aunque no como tal La palabra purgatorio Pero significa Pulgarnos Limpiarnos Bañarnos Purificarnos Y el Apocalipsis Entre otros libros Habla precisamente Que antes de llegar A la presencia de Dios Debemos ser purificados No podemos Con mancha Con pecado Presentarnos Delante de Dios Entonces Cuando nosotros Estamos en la Santa Misa Luego de la consagración El sacerdote Quien preside Hace la oración Por el Papa Por los sacerdotes Ustedes lo han escuchado ¿Verdad que sí? Y también Por las almas Del purgatorio Aquellas intenciones Que se han leído Al comienzo De la Santa Misa Y que ahora O son leídas O no leídas Hay gente que se siente mal Cuando el sacerdote No lee El nombre De su difunto Aunque no sea leído En ese momento Ya fue leído El nombre De su difunto De aquel que ha partido De esta tierra Al comienzo De la Santa Misa El sacerdote Hace la oración Colecta Y dice Por las almas Del purgatorio Aquellas intenciones Que hemos escuchado Al comienzo De la Santa Misa Tenga fe Y la certeza De que su difunto Está escuchando Esta oración Es importante Orar por el Papa Por la iglesia Pero también es importante Orar por las almas Del purgatorio Y somos beneficiados Aquellos que seguimos Vivos Cuando oramos Por las almas Del purgatorio Porque ellas Las almas Del purgatorio No pueden orar Por sí mismas Tienen una gracia especial Donde Dios Le ha comunicado Que de ahí Salen hacia el cielo Suben al cielo No van a bajar Al infierno Y esto lo hemos visto En tantos libros De videntes De personas Santos Y santas De la iglesia Que Jesucristo Le ha dicho Estas cosas Que yo estoy hablando A ustedes ahora Son cosas muy profundas Muy espirituales Que usted la cree Si quiere Y la deja de creer Si quiere Entonces cuando yo oro Por una alma Del purgatorio Que no puede orar Por sí misma Pero que esa alma Del purgatorio Está orando por mí Si está orando Desde el purgatorio Por mí Imagínate que si Por mi oración De intercesión Para que esa alma Por mi comunión Por el rezo Del santo rosario Por mi sacrificio Es llevada al cielo ¿Qué va a suceder Luego que esa alma Sea liberada Por mi oración De intercesión Y entonces Llegue al cielo Yo salgo beneficiado Porque esa alma Va a orar por mí A usted le pasa A mí también Que en diferentes ocasiones Llámese Dentro de incluso El trabajo De repente Sentado o de pie Sentimos una defusión Del Espíritu Santo Sin estar orando O ha orado A alguien por ti Aquí en la tierra O una alma Que ha sido liberada Y está ahora Intercediendo por ti Tu abuela Tu madre Tu padre Tu hermano Tu hijo Etcétera Tu amigo Tu amiga Alguien que ha muerto Fue llevada al cielo Delante de la presencia De Dios Y ahora llega Donde Dios Y le dice Mira Eri Necesita tal gracia Tal bendición Esto aquello Lo otro Y sentimos a Dios Por eso sucede Por la oración De intercesión De otros Los vivos Y los que han partido Y están gozando Eternamente Con Dios Llega un momento En que el sacerdote Quien preside Dice Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Y el pueblo responde Amén A él toda la gloria A él todo el honor Para eso la Santa Misa Es una acción De gracia Donde la comunidad Alaba a Dios Lo bendice Porque toda la semana Ha sido una bendición He tenido trabajo He tenido alimento He compartido con alguien He dormido He despertado Me he ejercitado Etcétera Etcétera Y la Misa Entonces yo Puedo darle gracias A mi Dios Alabarlo Contemplar su hermosura Su grandeza Como viene a mi vida A través de esta Celebración eucarística Como me bendice Como me fortalece Y entonces la Misa Yo salgo de ahí Porque al final Nos dice Vayan en paz Yo salgo de ahí Lleno de la presencia de Dios Lleno de paz De entusiasmo De optimismo Y vengo entonces A iniciar una semana Laboral Ya sea desde la casa Desde la empresa Donde quiera Empiezo una semana Bendecida por Dios Con una mentalidad diferente Y luego de esto Que alabamos a Dios Y contemplamos a Dios El Padre nuestro Fíjate que el Evangelio De San Mateo Y Lucas Escriben el Padre nuestro Jesucristo habla De esta oración Nos enseña La oración más perfecta Y completa Porque la dijo Jesús La escribió el Evangelista Y esta oración Del Padre nuestro Ojalá Entonces poder Con la persona que ando Sea familia O sea amistad Tomarnos de la mano Porque esa oración Del Padre nuestro Ya no es la que tú Haces en casa Ya no es la que tú Haces sola en la iglesia No Ahora en la celebración De la misa El Padre nuestro Es para hacerla En comunidad Que bonito Cuando a veces También cantamos El Padre nuestro Y como dice San Juan Pablo II Cuando cantamos Oramos dos veces Y bueno San Agustín San Juan Pablo Dijo el que baila Entonces lo hace Tres veces Cuando nosotros Hacemos el Padre nuestro En la comunidad Nos unimos de las manos Estamos intercediendo También uno por otro Y elevamos a Dios Esta oración Me llama mucho la atención Y que bueno Que lo recuerdo Que levantamos las manos Para ser el Padre nuestro Inmediatamente pasa El Padre nuestro El sacerdote Toma el cuerpo de Cristo Que ya fue consagrado Y ahora es el cuerpo de Cristo Lo levanta Y dice Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Pero lo levanta Que me llama la atención En ese momento He observado Que levantamos las manos Para ser el Padre nuestro Está bien Le levantamos las manos Al Padre Que está en el cielo Lo bendecimos Y lo alabamos Y aceptamos su voluntad Perdonamos a quien Nos perdona a nosotros Y a quien nosotros Perdonamos Etcétera Pero cuando llega El sacerdote Después del Padre nuestro Que hemos levantado las manos Para hacer la oración Del Padre nuestro Nos quedamos con las manos Abajo Miramos para los lados Volve otra vez La distracción Pero Jesucristo Está ahí Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Otra vez Levantado en la cruz Otra vez En el Calvario He levantado la mano Para rezar Con mi hermano Mi hermana Pero entonces Cuando viene Jesús Delante de mi No puedo levantar las manos Y decirle Y decirle Gracias por entregarte Por mi pecado ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Eh? ¿Se dan cuenta Lo que Cómo hacemos nosotros Cómo participamos nosotros En la Santa Misa? ¿Eh? Abrir los ojos Y levantar también las manos Señor No soy digno No soy digno de que Entres en mi casa Mi casa Mi corazón A mi vida Pero una palabra tuya Dijo el centurión Bastará para sanarme Puedes comulgar Bendito Dios No puedes recibir La Santa Hostia Por cualquier condición Que fuese Que te imposibilita Recibirlo Haz una comunión espiritual Desea el Señor En tu vida Que va a venir De una manera diferente Pero no va a dejar De venir a tu vida Porque tú lo deseas Porque yo lo deseo ¿Eh? El Cordero de Dios Que una vez más Nos quita nuestros pecados Jesucristo está pronto Para perdonar pecado Lo que primero Quiere Dios Es salvarnos Y no permitir Que ninguno Se le pierda Ninguno Por eso Para condenarse Es difícil Es difícil Es más fácil Salvarse Que condenarse Porque Dios Lo que más desea Es de nosotros El perdón Y el arrepentimiento Y Él está rapidísimo Para decir Yo te perdono Tus pecados Anda, vete Y no vuelva a hacerlo La mujer adultera La samaritana Saqueo ¿Cuántos ejemplos bíblicos? Jesucristo a nadie Condenó A nadie le dio la espalda A nadie ignoró Sino que Le perdonaba Fíjate a la samaritana Que voy a hablar de eso Después en otro programa ¿Eh? ¿Dónde está tu marido? Ah, ha tenido cinco Pero no le reclamó No le sacó en cara No, no Anda, vete Vete Y no peques más Bendito Dios El Cordero de Dios Esto si viene Cuerpo y sangre de Cristo Esta oración A veces la escuchamos Por ejemplo El Monseñor Camilo Obispo de Mérito De La Vega Era el que más Bueno, yo escuchaba Que decía Que el cuerpo y la sangre de Cristo Guarden mi alma Para la vida eterna A veces la escuchamos Pero casi siempre Bueno, siempre El sacerdote, el ministro La dice internamente A veces la escuchamos Repito A veces no Pero esa oración Después que yo la escuché De Monseñor Camilo También yo la hago Yo no sé si nada más Le toca a ellos Tenía que preguntarle a ellos Si nada más le toca a ellos Pero yo la hago para mí Que el cuerpo y la sangre de Cristo Guarden mi alma Para la vida eterna Wow Eso es bonito Que el cuerpo y la sangre de Cristo Guarden mi alma Para la vida eterna La oración final Ya hemos recibido a Cristo Y ojo con eso Ya le hemos recibido Tenemos que quedarnos quietecitos Y ojalá Cerrar los ojos Y quedarnos quietos Durante que escuchamos el canto Porque en la comunión Siempre hay uno o dos cantos Que ojalá sean Para conectarnos más Para adentrarnos más Ojo a los cantores A los grupos A los coros De la iglesia Dentro de la selección eucarística Por eso es recomendable Una guitarra Y en todo caso Un piano Un órgano No muchos instrumentos Como aquí en República Dominicana Y nuestros países latinos Que tamboras Que las guiras No, no Ojalá Este canto de la comunión Sea para acercarnos Para profundizar más En esta comunión Que hemos recibido Ya sea que la hayamos Materialmente recibido O espiritualmente recibido Me recojo Cierro mis ojos Y ahí tengo al Señor Íntimamente conmigo ¿Qué tiempo se queda el Señor conmigo? Para siempre Pero de una manera especial Escuché Que durante 15 minutos Él se queda aún más Conmigo 15 minutos Después de haberlo recibido Esos 15 minutos Primero para darle gracia A bendecirlo A lavarlo A adorarlo Pero también Para pedirle Para pedirle Primero lo alabamos Porque somos más pronto Para pedir Que para darle gracia Lo alabamos Y le damos gracia Y luego le pedimos Porque el Señor quiere Que le pidamos En ese momento Que lo tenemos Más que nunca Dentro de nosotros Recibir la bendición ¿Y qué es eso? Recibir la bendición Hacemos un garabato Como decimos En un buen dominicano Y ya A veces la dejamos hasta aquí Y hacemos El hijo aquí Es una cruz invertida Es una señal de cruz En mi cuerpo Invertida Que la usan los satánicos Las sectas satánicas Entonces debo hacer Recibirla ¿Usted no quiere hacerse La señal de la cruz En su cuerpo? Bueno Pero baje la cabeza Hay que recibir La bendición Inclinando la cabeza Que descienda Esto es Algo simbólico Bueno Es una manera De decirle a Dios Que está en el cielo Que venga Y me bendiga Es una forma De mostrarle a Dios Que quiero ser humilde Y como quiero ser humilde Me postro ante él Y deseo Así como yo abro Miren Abro los brazos Abro mi corazón Mi vida Para que a través del ministro La bendición Caiga sobre mí En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Por eso dice Sobre ustedes Y sobre sus hermanos Sus familiares La bendición de Dios Con la cabeza hacia abajo Sentir Desear Que esa bendición Caiga sobre mí Sobre la gente Que quiero Y entonces No moverme No moverme Del lugar Hasta que se Se me quedó Se me quedó Lo mismo Lo mismo Una visita En la casa Que la despedimos Va Nos vemos Y no nos movemos No nos quitamos De la puerta A veces Hasta que la visita O se monte en el carro O en el vehículo Que ande Y se va Lo mismo El que preside El tabernáculo De Dios Donde Dios Donde Dios Se hace presente La nueva arca De la alianza Donde Dios Está vivo Realmente Y ahora se queda Con lo que ha Quedado De la consagración En el sagrario Como él sigue presente Entonces me despido De él Haciéndole reverencia Lo mismo hizo El ángel Gabriel A la Virgen María Le hizo reverencia Salve Reina Salve Que el Señor Está contigo Por eso salgo De la iglesia Entonces otra vez Y entonces si Otra vez No importa Que nunca está de más Ya he recibido La bendición He iniciado En el nombre del Padre No importa Vete también De la iglesia En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y ahí entonces Comienza el accionar De la presencia De Dios Bajo las tres personas Divinas Un solo Dios Verdadero Estos programas Ojalá hayan podido Enriquecer Orientar Instruir No solo a ustedes Decirnos también a mí Para no descuidarnos Para participar Asiduamente Con alegría Con fervor A lo que es La Santa Misa Y como hoy Pues es víspera Y tal vez usted Ya está en misa O va para misa Recuerde estas palabras Que usted ha escuchado Y ojalá poderla Poner en práctica Mi deseo Es orientar Es enseñar Vivo aprendiendo Me gusta aprender De mi iglesia Para poder entonces Hacer programas Como estos Y instruir Aquellos que yo sé Me están siguiendo Y me están viendo Hemos hablado De lo que es La Santa Misa De una manera sencilla Tratando de explicar Podríamos hacer Muchos programas Sobre este tema Pero Brevemente Diría He podido abarcar Algunos tópicos Que yo entiendo Son de relevancia E importancia Para nuestra vida En la iglesia Será Bueno Hasta la próxima semana En cuanto a lo que es El tema Y continuamos entonces El desarrollo De este programa En esta semana Puedes seguir a Erick Ramírez En todas sus redes sociales Como Erick Ramírez RD Misatri Suscríbete Dale a me gusta Comparte y activa La campanita En su canal de YouTube Erick Ramírez RD Misatri También Puedes escribir A su WhatsApp 809-299-8338 Escríbele a su email ErickRamírezRD ArrobaGmail.com Erick Ramírez Cantautor Y predicador católico Internacional Desde República Dominicana En hoy quiero hablarte Conectamos con Las redes sociales Gracias a ustedes Tengo que decirlo siempre En esta cápsula Sobre las redes sociales Porque La que doy lectura Es porque me describen Casi siempre pues Me la dejan ahí En WhatsApp Últimamente me han escrito También por Instagram Y sobre todo Lo que estamos haciendo Recientemente En el canal de YouTube Estas reflexiones Este programa también Que inmediatamente culmina Se queda en YouTube Es diferido En vivo Claro que sí Al momento que sale acá En la voz de María Y son tantos Los divinos comentarios La tanta gente Que nos está escribiendo Realmente No solo de República Dominicana Sino desde otros países Y dice aquí Esta semana pues Amén Dice Realmente Estoy viviendo Una situación Similar Me parece que esta fue Leída la semana pasada Así mismo es Volví a repetirla Pero bien Mercedes Usted salió ganando Doblemente Continuamos con esta semana Sí Las intenciones de esta semana Gracias Buenos días Bendiciones Eric Son muy interesantes E importantes Sus reflexiones A veces no puedo En el mismo momento Pero saco un tiempo Para escucharlas Helen Desde la TICO La Vega República Dominicana Helen es vecina De mi madre Y por eso pues Lo hago Notar Porque sé quién es Y ella dice Que no la ve en el momento Pero sí después Qué bueno Helen Hola Soy Dice aquí Teria Alonso Así la recibí Teria dice Teria Alonso Pido oración Por mi esposo Y mi hijo Que están muy Delicados de salud Y por toda Mi familia Dice Teria No sé Si será así Pero es Alonso El apellido Hola hermano Buenas noches Bendiciones Está hermoso Ese programa Ser cristiano Ah uno de los programas Sí que hemos Colocado En semanas pasadas Sobre cómo ser Cristiano Y como dice aquí Hermoso Pensé que era a mí Que me iba a decir Que lo era Gracias a ustedes Por los comentarios Atefren se ríe Gracias a ustedes Por sus momentos Que sacan Para mirar Nuestro material Tanto el programa Todo el trabajo Que estamos haciendo Las ediciones Y demás Que Efraín realiza Para las diferentes Redes sociales Y lo que también Personalmente yo Vengo haciendo Estas intenciones Pues son solo Colocadas En la presencia Del Señor No solo acá Sino también Cuando voy a la Santa Misa Cuando voy a adorar Al Señor Solo Que me gusta ir solo Y encontrar solo El Señor En el Santísimo Vuelvo Y llevo Delante del Señor Estas intenciones Pero esta semana Otra vez Como de costumbre Yo le voy a pedir A ustedes Que oremos Por estas intenciones Y por las que han pasado Y las que están todavía Esperando que sean nombradas Por tus intenciones Y por las mías Bendito sea Dios Padre hoy Ponemos Y tenemos presente A tantos hermanos Y hermanas Que nos piden oración Que quieren que intercedamos Ante ti Por cada una De sus necesidades Te presento Señor A mis hermanos Y hermanas Diferentes momentos Diferentes situaciones Pero que tú sabes Y conoces bien Y tienes el poder Para hacer en sus vidas Cosas bonitas Cosas grandes Extraordinarias Padre creemos en ti Aumenta nuestra fe Bendito sea el Señor Para que en el nombre De Jesús Con paciencia Esperemos entonces El milagro El favor Y la solución De cualquier situación Que estemos atravesando En estos momentos Para ti todo es posible Nada es imposible Porque creemos en ello Y sabemos que en el nombre De Jesús Tú puedes hacer Grandes cosas En nuestras vidas No solo liberarnos Sino también milagros Físicos Que necesitamos Milagros materiales Económicos Que tú bien sabes Señor Que son de mucha necesidad En esta vida En esta tierra Para cada uno de nosotros Todo eso lo consumamos En el dulce nombre de Jesús Que vive y reina contigo Y el Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Gracias a ustedes También Hermanos y hermanas Que interceden Que ruegan Que piden por nosotros Efraín Que nos sabe Para poder continuar Y seguir acelerando Tanto Efraín como yo Tenemos nuestras necesidades Tenemos nuestras situaciones Y contrariedades de la vida Que a veces una tras otra Nos sucumben en la fe En la alegría Y en la esperanza Y si usted ora por nosotros Podemos continuar Así como estamos ahora De pie Delante del Señor Haciendo lo mejor Lo que podemos hacer bien Para gloria y honra De su nombre Y para el bien de ustedes también Bendito sea el Señor Pues nada Gracias Y siempre les recuerdo Al final de cada programa Que con Jesús delante Y María detrás Se hará siempre Su divina y santa voluntad Hasta la próxima semana Y que Dios le bendiga Feliz semana Gracias por acompañarnos Hasta una nueva edición De Hoy Quiero Hablarte Este espacio Llegó a ustedes Gracias a De La Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Impro Oficinas Excelencia en muebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 de Febrero Y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más En dos locales Calle Duarte Número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en Calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible Gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fijas Removibles Implantes Circonia Prótesis libre de metal Y más La Vega Y Santiago República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Casabe Gourmet San José El Casabe Pega Contó Tenemos Natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca Entre otros En sus dos locales Autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a la Peugeot Y carretera Lisey Kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 Y 809-970-5201 Luis Joaquín Coach en Nutrición Servicios personalizados Según el requerimiento De cada persona Hidratación Nutrición Descanso Y ejercicio Síguelo Arroba Club Rayita Bajo De Nutrición Teléfono 809-707-0404 Correo LuisJoaquín 2013 Arroba Gmail Punta com BioFit RD Entrena bien Vive mejor Avenida Estrella San Alá Plaza Alejo Frente a la Pucamayma Campus Santiago República Dominicana Teléfono 809-241-4240